Esta debe ser la catedral que están construyendo. Aquí la tenéis, nuestra señora de la mar. No hayas venido antes. Vengo con un amigo. Quiero ser un gastar. Cuando vengan por el camino llevando las piedras, ofrécenles agua fresca. Es la guerra. Están atacando a Barcelona. Somos nosotros los que vamos a atacar. El señor se ha ido. Se rinde. ¡Vistoria! Tu hermana. Ha muerto. Brindemos por la unión de nuestras familias y los mutuos beneficios que conlleva. ¿Piensas vendernos a todos? Arnao y tú vendréis a Palacio y trabajaréis en las cuadras. No los quiero en mi casa. Le prometí a Guiamona que cuidaría de ellos. Joan no aparece por ninguna parte. Ha muerto. Puedo pedirle a la Virgen que sea también tu madre. He hablado con el diácono. Dice que podría conseguir que admitieran a Joan en la escuela de la catedral. ¿Quién es? ¿Acaso quiere matar a todos los herederos de Graupuch? La varonesa ha enviado mensajes a todas las cuadras para que nadie te cuelga. ¡Estordo! Tú preparaste la montura para que se rompiera, ¿verdad? No va a encontrar trabajo en ninguna parte. Vengo a pedir perdón. La varonesa ha enviado mensajes a todos los herederos de Graupuch. ¡Suscríbete a todos los herederos de Graupuch. ¡Vuelve! ¡Vamos! No. Vuelve a casa. No quiero que me acompañes. No es seguro. Vuelve, te he dicho. Basta. ¡Eh, tú! No, padre. Le conozco. Es uno de los bastasos. Siempre está de mal humor. Obedece. Vuelve con Joan. Vamos. No queda nada. Vuelve mañana. 42 sueldos. Es un robo. Lo tomas o lo dejas. Es mi turno. No es en mí. ¡Es mi turno! ¡No hay más trigo! ¡Fuera todo! 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 Perdonad. ¿Os queda algo? Solo quiero un cuartillo. Márchate. No es para ti. Por favor, tengo dinero. Solo quiero un cuartillo para alimentar a mis hijos. Lo tengo apalabrado. ¿Para quién? Para mí. Ese trigo es para nuestra familia. Nos estamos muriendo de hambre. Ahí hay grano de sobra. Los Godos. ¡Uh! 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 ¡네! ¡Uh! ¡Uh! ¡ crisis! ¡GUA! policies! ¡GUI! ¡GUI! loieme. ¡GUANo! ¡GUA вся. ¡GUI para! El padre Albert me ha dado unas tortas. Come de vosotros. Yo no tengo hambre. Mojadlas en vino. Esto es todo lo que nos queda. Guárdalo tú, por lo que pueda pasar. ¿Qué va a pasar? No os preocupéis, padre. Saldremos adelante. Ya lo veréis. Dios nos ayudará. Esto no es cosa de Dios, sino de los hombres. Hombres sin escrúpulos que abusan de su poder. Nobles, a los que poco importa el hambre que la gente pueda tener. Guárdalo, Ornau. Hazme caso. Conocí. ¡Suscríbete al canal! No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no La nuestra es más grande. ¿Y el rostro? ¿Para qué iba a embadurnárselo de barro? Rendélde, nos lo llevamos a prisión. No, de ninguna manera. Ha robado la caja, padre. Eso lo tendrá que decidir un tribunal. Y así será, pero esperará la sentencia en la cárcel. Si tiene que ir a alguna cárcel, será la del obispo. El crimen se ha cometido en lugar santo, por lo tanto, es jurisdicción de la iglesia, no del veguer. Era el dinero de los bastazos, con el que entierran a sus muertos, y asisten a las viudas y a los huérfanos en la cofradía. ¿Por qué lo has hecho? Si lo querías para enterrar a tu padre, te lo hubiésemos dado. Yo no he sido, os lo juro. ¿Y qué hacías aquí, a esas horas? Y con ese dinero encima. ¿Y por qué llevas barro en la cara? Había un hombre. Intenté detenerlo, pero no le vi la cara. Era muy fuerte. ¿Me estás acusando un bastaz? No. No le vi. ¿Y por qué hay preguntas que no puedes responder? No. ¿No os lo contarías a solas? Tranquilo, hijo. Reza. Venid conmigo. ¿Dónde están los prohombres de la cofradía? Cada uno de vosotros tiene una de las tres llaves que pueden abrir la caja, ¿no es cierto? Sí, padre. ¿Juráis que esta caja solo ha sido abierta por vosotros tres de Consuno y en presencia de diez cofrades, como determinan las ordenanzas? Juramos. ¿Y juráis que la última anotación hecha en el libro de caja coincide con la cantidad que debería haber depositada? Sí, juramos. ¿Y vos, oficial? ¿Juráis que esa es la bolsa que llevaba Arnau y que su contenido es el mismo que cuando la encontrasteis? Estoy ofendiendo a un oficial del rey. ¿Lo juráis o no lo juráis? Sí, lo juro. ¿Qué pretendéis? Traed el libro y contad las monedas. Si el muchacho es el ladrón, el contenido de la bolsa deberá ser igual o superior a la última cantidad anotada. Si es inferior, deberá dársele crédito. Contemos. Contemos. Arnau. En la bolsa hay trece dineros y dos sueldos. ¿Y cuánto dinero había en la caja según la última anotación? Sesenta y cuatro dineros y cinco sueldos. Luego, ¿no pudo ser el muchacho? Podría tener un cómplice. ¡Arnau es inocente! Aquí está el verdadero ladrón. ¡Sontadme! ¡Yo no he hecho nada! Yo mismo encontré su puñal en la capilla. Y mirad lo que hemos hallado en su casa. Esa sí es la bolsa de la cofradía. ¡Alguien le habrá puesto en mi casa para inculparme! ¡Ladrón! ¡Me lo haces la muerte! ¡Basta! ¡Basta! ¡Esta es la casa de Dios! El mallorquín será un ladrón, pero tiene derecho a un juicio justo. Llevádselo al obispo. ¡Logedlo! Has sido muy valiente, Arnau. Vete a descansar. Mañana, cuando amanezca, te espero en la cantera real. Si eres lo bastante fuerte para acarrear piedras, serás uno de nosotros. ¿Yunba estás? Es demasiado joven, Ramón. Eso no le ha impedido defender vuestros dineros. Si te atreves a intentarlo y lo consigues, el puesto es tuyo. Allí estaré. Allí estaré. Ata la fuerte, para que el peso no te reviente los riñones. No, así no, muchacho. Vamos a ver, coge de ahí. El extremo. Y ahora, vueltas. Eso es. Claro. Así, sí. Listo. Muy bien. Esto no será como repartir agua, Arnau. Toma. Tu capsana. Es la más pequeña que hemos encontrado en la cofradía. Se va a romper, hombre. Trae. Pronto, te saldrá el callo. ¿Qué callo? Al principio sangrarás, pero luego te saldrá un callo y ya no te dolerá. Muy bien, Arnau. Así es la cosa. Un bastás, una piedra. Pero nunca serías uno de los nuestros sin tu propio puñal. El mallorquín no se lo merecía. No me obligues a reclamártelo. Ramiro. Fíjate cómo lo hace. Con la Virgen. Con la Virgen. Con la Virgen. Vamos, Arnau. Esta. Si quieres agua, me la pides. Me animo, Arnau. Todo bien. Sí, sí. Pues en marcha. Vamos, valiente, que tú puedes. Vamos, 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 Arnau. Vamos, valiente. Por la Virgen, muchacho. Por la Virgen. Por la Virgen, Arnau. Por Santa María. Por vos, padre. Por vos. Por vos. Por vos. Por la Virgen. Vamos, vamos, vamos. Venga. Por la Virgen. cussions. Vamos,온as. Cogeis vuestra esposa sin venir por aquí. Arnau, presenta a nuestros nuevos inquilinos. Gasto, Segura, Oficial Curtidor, su esposa Eulalia y sus tres hijos, Simó, Alesta y Aledis. Él es Arnau, el bastares del que os he hablado. Encantado. Venga, niñas, a vuestro cuarto. Pera, mi maestro vendrá mañana a visitarnos. Quiero que le preparéis una buena cena. No os preocupéis, mi mujer es una gran cocinera, ya veréis. ¿Tú sabías algo de esto, hermano? Dicen que con lo que pagamos no nos da para nada, pobres. Pera nos permite seguir viviendo aquí por aprecio a padre, pero tendremos que dormir en la sala. Échame una mano, hombre. Yo solo no puedo. Tened. Solo me queda esta y es vieja, pero algo hará. Gracias, señora Mariana. Estaremos bien, ¿verdad, Arnau? Y en cuanto al fuego, lo siento, pero no podemos gastar más leña. Estaremos bien. Os tendréis que levantar un poco antes y dejarlo todo como estaba. No os preocupéis, no os preocupéis. Dormimos poco. Demos gracias a Dios. Pudieron habernos echado y no lo han hecho. Aunque también deberíamos ir buscando otro sitio. Hablaré con el padre Alberto. Niñas, ¿qué es ese alboroto? No. Si nos vamos, nadie pagará por dormir en el suelo. Y necesitan el dinero. En mi taller las cosas se hacen como Dios manda. Todos mis curtidores saben que no tolera un fallo. Por eso mi tenería es la más respetada de Barcelona. Y Gastón, eres mi mejor adobador. Hay zapateros que solo compran las pieles que haya trabajado él. Gracias por vuestros halagos, maestro. Todos hemos pasado por malos momentos. Menuda hambruna. Cierto, pero Gastón es persona seria y se repondrá. Hasta entonces, yo respondo por él. Dios os bendiga, maestro. Bueno, bueno. Todo se arreglará. ¿Hay más vino? Claro, señor. Pues sírveme, mujer. Sírveme, mujer. Aledis, deja de jugar con la comida. Todo te irá mejor cuando cases a una de estas. Se avergüenza. ¿Lo has visto? ¿Por qué iba a avergonzarse? No lo sé, pero lo hace. No se atreve a mirarme. Es un bastas, Aledis. Trabaja en la playa y lleva piedras a la virgen. Si no te miras, ¿por qué ni te ha visto? No me mira porque le gusto. Estás loca. Es un hombre. Para él tú solo eres una niña. Tú sí que eres una niña. Además, no sabes de lo que hablas. Mañana lo comprobarás. ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Anoche no me mirabas así. Puedes mirarme sin miedo. ¿No vas a decir nada? ¿Niñas? ¿Niñas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por? Como siga, se reventará. No se puede trabajar a ese ritmo. Arnau, ¿te pasa algo, muchacho? Si tienes algún problema, dímelo. Pero así no vas a aguantar mucho. Te vas a romper. Estoy bien. ¿Va a salir, señora Mariona? ¡Qué remedio, hija! Es día de abstinencia. Tengo que ir por pescado. Deje que vayamos nosotras. Pero Aledís, padre, ha dicho mil veces que solas no podemos salir. ¿Quién nos acompaña, Simó? Los curtidores hoy no trabajan. Déjeme el cesto, señora Mariona. ¡Simó! ¿Qué hacemos aquí? Esto es tarea de la vieja, para eso pagamos. Y aún tenemos que ir a por fruta. Ya podría ir a Aledís. ¿Y por qué no vas tú? Tú eres la buena samaritana que se ha empeñado en hacernos venir. ¿Está bien? Vuelvo a seguir. No te alejes mucho. ¿Tendrás sed? A casa. A casa ahora mismo. Cuando padre se entere. ¿De qué tendría que enterarse? Que andas detrás de ese esclavo. No es un esclavo. Nos va a estar así solo un esclavo. ¡Calla! Que sea la última vez que te acercas a mi hija. ¿Me oyes? ¡La última! No volverá a suceder. Os lo aseguro. ¿Verdad, Arnau? Lo quiero fuera de la casa. Él y su hermano. Echadlos. Dale una oportunidad. Os lo suplico. No tiene dónde ir. Es una buena persona. Sé lo que buscas en mi hija y no lo tendrás. Si te vuelves a acercar a ella, te vas a la calle. ¿Entendido? 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 No, no, no. Sé que estás despierto. Vas a hacer caso a mi padre. Vas a hacer caso a mi padre. Gracias por la naranja. ¿A qué vís? Gracias. Gracias. No es culpa tuya. Es la malicia. La malicia es una de las cuatro enfermedades naturales del hombre, junto con la avaricia, la ignorancia y la incapacidad para hacer el bien. Las mujeres son maliciosas por naturaleza, por culpa del pecado original y disfrutan tentando al hombre. ¿Y entonces qué hay que hacer si todas las mujeres son malas? Hay que casarse con ellas. Y controlar así su malicia. No te rías. Una mujer soltera es peligrosa. Soltera viene de suelta. O sea que tengo que atarla. Tú bromeas, pero la carne es débil. Hasta Jesucristo tuvo tentaciones. Yo le pido matrimonio a Lady si tú se lo pides a su hermana. ¿Estás loco? Yo voy para fraile. ¿Acaso no hay frailes que tienen barra de gana? Casi todos los bastazos están casados. Pero ya aún soy muy joven. Dicen los padres de la iglesia que en la juventud y en la vejez serán las pasiones más violentas. ¿De verdad crees que podría casarme con a Lady? Claro que sí. Pero deberías hablar primero con su padre. Dime fuerzas, madre. Padre Albert. Dime. Hoy cenaremos como el mismo Rey Pedro. Lomo de cerdo, miel, canela... El padre Albert, párroco de Santa María del Mar, ha venido a veros. Quisiera hablarte sobre a Lady. ¿A Lady qué ha hecho ahora? Sube a buscarla, que la ves lomo. No, Gastón, no ha hecho nada. Solo he venido a decirte que Arnau es persona de bien. Lo conozco desde niño. Es buen cristiano, honrado y trabajador. ¿Y qué? No os preocupéis. Pueden quedarse en la casa. Siempre y cuando... Con todo respeto. Quiero pediros la mano de vuestra hija, Lady. Eso tiene gracia, hombre. ¿Y dónde vais a vivir? ¿Vas a ponerla a dormir en el suelo junto a tu hermano? ¿Cuántas piedras tienes que bajar de Montwick para comprar una pieza como esta? Ser buen cristiano no alcanza para alimentar a una familia. Tendré mi propia casa. Cualquier cambista le prestará el dinero si la cofradía lo avala. ¡Basta! A Lady no es para ti. Te dije que no te acercaras a ella. Además ya está comprometida, así que no hay más que hablar. ¡Maestro! ¡Pasad, pasad! A Lady, sírvele vino al maestro. ¡Muévete, muchacha! Espera. Hoy quiero festejar el compromiso de mi hija, a Lady, con mi maestro. Y no quiero a estos dos a mi mesa. Que se busquen un jergón por ahí. ¿Cómo te atreves? ¡Desprecias mi dinero! No desprecie vuestro dinero. Os desprecie a vos. ¡Anau! ¡Ven aquí! Déjala. Ya le enseñaré yo a obenecer. Olvídala, encontrarás una buena mujer. No como ella. Olvídala. Su Alteza Real Don Pedro, rey de Aragón y de Valencia. Y conde de Barcelona. ¡Viva el rey! ¡Viva! Enhorabuena. Estáis haciendo un trabajo maravilloso. Este templo será el orgullo de la ciudad. Y vuestro rey os lo agradece y os anima a no desfallecer. Gracias, muchachos. Gracias. Mira, Margarida. Ya se cree que es uno de nosotros. Él nunca será uno de los nuestros. Deberías aprender a perdonar el buen cristiano. Juan, nunca. Nunca perdonaré lo que su familia le hizo a mi padre. Es fiesta, Joan. Vamos a divertirnos. ¿Qué os diré? Voy a contaros cómo el emperador de Bizancio asesinó a nuestro almirante Rouget de Flos y a los capitanes almogávares. ¡Trailor! ¡Trailor! Y para eso necesito un voluntario, un joven, un joven noble que interprete a Rouget de Flos. Y en mitad de aquel banquete, el vino tornóse en sangre. Bizancio blandió su acero. Rouget de Flos cayó herido. Traicionado como Abel, por quien su hermano se dijo y juró morir por él. 1.300 almogávares Miquel y quiso matar. 1.301 afrentas contra el honor catalán. ¡Vengamos! ¡Asesino! ¡Otro voluntario, un joven que interprete al capitán de los almogávares vengadores! ¡Vamos, Arnaud! ¡Vamos! ¡Más voluntarios para hacer a los vencidos de Latracia y de Calcidia, de Macedonia y Tesalia! ¿Qué os diré? Y humillad a sus ciudades y arrasados sus campos, los gloriosos catalanes a sus mujeres tomaron. ¿Mujeres de Barcelona? ¡Necesito voluntarias! ¡Ninguna! ¡Almogávares! ¡Tomadlas por la fuerza! ¡Ah! 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 ¡Otra! ¡Necesito otra esposa! ¡Es mi esposa! Los vencidos no tienen esposas. Todas son para los almogávares. ¿Qué os diré? Cada soldado almogávar fue premiado con una mujer. ¡Soldados, elegidlas! ¡Que comiencen los esponsales! ¡Músicas! ¡Bailes! ¡Basta! ¿Qué es esto? ¡Un griego ha resucitado! ¡Rematadlo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ved como los almogávares también saben ser misericordiosos! ¡Rambada! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Ostruos que derriente de todos! ¡Uñade! ¡Uñade! ¡Por favor! ¡Por favor, mi señor! ¡No sé por qué lo he hecho! Era él, ¿verdad? El esclavo que te deseaba. No lo volverás a ver. Te quedarás aquí, encarrada. ¡Que te pudras, romera! Me voy a casa. Estoy cansado. No puedes irte. Mi mujer ha hecho comida para todos. La llevaba preparando desde ayer. Miráis la comida como si os fuera a hablar. Come, ¿eh? Y un azafrán. Azafrán, pimienta y canela. Niña, ponle más vino a raba. Me voy a emborrachar. Mejor, mejor. ¿Qué celebramos? Díselo, Joan. Quiero ser franciscano. Tu hermano ha decidido tomar los hábitos e ingresar en la orden. Felicidades, hermano. Estoy muy orgulloso de ti. Pero no puedo hacerlo, Arnau. No puedo dejarte solo. Antes tengo que verte casado con una buena mujer. He intentado convencerle, pero está empeñado. Y yo creo que con razón. Ya no eres un niño, Arnau. Deberías empezar a pensar en formar una familia. Yo me sentiría muy honrado si aceptases a mi hija María como esposa. Lo concibo mejor esposo para tu hija, Ramón. Y la dotaría bien. Lo suficiente para que tuvieses casa propia. No voy a dejarte solo. Antes dejo la escuela. La cofradía no verá con buenos ojos que sigas soltero por mucho más tiempo. ¿Vas a ayudar a tu hermano? María, ven aquí. Quince primaveras, Arnau. Te darán muchos hijos. Niña, levanta esa cara. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arnau. ¿Qué haces aquí? No puedo verme contigo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha hecho? Te voy a matar. ¿Estás bien? ¡Vámonos por la Virgen! 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 No, no, no.